¡Uh! 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 Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores ¡Oh! ¡My! ¡Gah! Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores y la verdad es que eso me pone súper, súper feliz súper contento, ya casi somos 10.000 personas que están dentro de este canal, suscritas a este canal muchísima gente nueva y por eso quise hacer este video para poderme presentar si es el primer video que están viendo y están a punto de picarle al botón de suscribir vean este video, me conozcan, saben con quién se están topando y puedan disfrutar un poco más de todo esto y de esta hermosa comunidad así que quédense conmigo que estas son las cosas sobre mí para presentarme a todos ustedes Muy bien, ¿cómo están? Me siento como en la escuela mi nombre es Edgar Ramírez, tengo 23 años estoy a punto de cumplir 24 en unos pocos días más me estoy volviendo viejo, yo sé cumplo años el 26 de febrero para que todos ustedes me feliciten por favor que no se les olvide si quieren enviar un regalito, lo que ustedes quieran es bien recibido aquí en mi corazón soy Pisces para todos aquellos que se están preguntando aunque la verdad no creo en eso yo creo más en la energía, en el universo que conspira a tu favor y que hay un Dios tengo un año viviendo solo y la verdad es que esta experiencia ha sido única y me encanta de hecho me llegaron a preguntar que si esto me deprime y la verdad es que no siempre como que trato de distraer un poco mi mente en otras cosas no pensar en que estoy solo pero a pesar de todo eso disfruto de estar solo disfruto de mi soledad siempre trato de distraerme no trato de pensar en cosas malas o en cosas que me pueden afectar a mí de hecho algún día también quiero hacerles el tour de mi departamento así que pues yo creo que ya está en condiciones de poderles grabar aquí adentro nada más déjenme limpiarlo poquito darle una chaineadita y nos armamos el tour del departamento si a ustedes les gustaría esto pónganme la parte de los comentarios y regálame una manita arriba ahorita estoy trabajando como reportero para Univision la verdad es que es algo que me gusta mucho no es mi pasión pero lo disfruto y soy feliz y espero en un futuro no muy lejano poder encontrar exactamente lo que me gusta y poder vivir de eso fuera lo mejor que me podía pasar en esta vida mis géneros musicales favoritos la verdad es que no tengo algo en específico con que esté chida la canción con eso tengo para que me encante cuáles son los géneros o la música que escuche más mi elección la verdad es que va a ser el reggaetón y la música electrónica soy eternido fan de corazón de melón de RBD y de la telenovela rebelde todos ustedes no me lo van a poder negar pero formó algo importante formó parte de nuestras vidas cuando nosotros estábamos adolescentes esa telenovela salió hace 14 años pueden creerlo 14 años que salió rebelde yo tenía yo tenía 10 años estaba en la preadolescencia estaba entrando a un mundo que yo no sabía de qué se trataba y llegó esta telenovela y me identifique completamente de verdad es que rebelde RBD te amo y no me lo podrán negar pero todos nos ponemos sentimentales cuando ponen sálvame en el anca la comida que más amo en este mundo es el sushi bendito sushi bendita su creación también otra de mis comidas favoritas es la comida china entre el sushi y la comida china son alimentos que podría estar ingiriendo todos los días de mi vida más el sushi me fascina ir al cine y me encantan me encantan las películas de comedia últimamente cabe recalcar que México ha sacado películas muy buenas de comedia y eso me pone muy muy feliz y por otra parte odio odio completamente las películas de terror no me gustan me ponen super mal desde que vivo solo me he vuelto una persona super miedosa así que películas de terror not for me thank you otro dato curioso de mi es que me dejé de hacer pipí ya muy grande hasta los 11 años desde chiquito era super fan de Pokémon y posteriormente fui fan de Yu-Gi-Oh tenía todos los Pokémones y también tenía todas las cartas de Yu-Gi-Oh que podrían imaginarse era algo muy loco para los que no saben pero esto ya lo he mencionado muchísimo soy cuate mi hermano lamentablemente no vive conmigo él vive en otra frontera muy hermosa que es Tijuana Baja California un saludote a todos desde Tijuana les mando un besote extraño mucho 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 mi tierra tengo otros cuatro hermanos es mi hermana mayor somos yo y mi hermano cuate y también otros dos más chiquitos así que somos cinco en total me encanta me encanta la música de Carla Morrison Jimena Sariñana Natalia Lafourcade son melodías son canciones las que hacen ellas que me tranquilizan muchísimo siempre las pongo regresando del trabajo de un día ajetreado y me tranquilizan de pies a cabeza me encantan me fascinan gracias chicas por hacer estas canciones tan ricas mi postre favorito de todos los tiempos es el brownie calientito con nieve de vainilla si me quieren enamorar traiganme eso a la casa y de verdad los voy a amar por siempre me fascina y por último estudio ciencias de la comunicación estoy a punto de terminar la universidad ya quiero que termine esta tortura la verdad pero ahí en casita estudien es algo super importante pero si ya quiero terminar eso y por último que les puedo decir pues simplemente estudien algo que les guste persigan sus sueños sean felices y vivan la vida como debe de ser quiero mandar unos saluditos antes de irnos a las personas que comentaron mi video anterior si tu quieres que tus saludos salgan en el siguiente video entonces comenta en esta parte de abajo lo que tu quieras y yo te voy a mandar saluditos los saludos son para Omar Rubio un saludote carnal gracias por comentar también para Londra Yasmín González Villegas saludotes Guadalupe Astorga Junior Prado HBD Daniela Palazuelos Jennifer Rosas Jarad Seti Barra Carlos Soria un besote amigo y también a Yomarruegue Yomarruegue algo así muchísimas gracias por comentar gracias por todo gracias por su amor gracias por suscribirse nunca me voy a cansar de decirles gracias 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 por hacer esta comunidad tan grande tan bonita por mi parte ha sido todo recuerden suscribirse a mi canal seguirme en todas las redes sociales están aquí en la parte de abajo si tu me quieres seguir yo les mando un abrazote les mando un besote también y yo los veo recuerden hasta mañana bye bye chau 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 ¡Gracias!